Carmen Borrego hundida e intervención de seguridad en el hospital por Quique Calleja y Sálvame ante la inminente salida del nieto de Carmen Borrego. Bueno, atentos a la última hora, esto es un no parar. Hoy el programa Sálvame vuelve a hacer de las suyas y si no tenían bastante con lo de ayer, que ya me pareció el colmo del despropósito presentarte en un hospital con una cestita para darle un regalito después de haber puesto a parir al padre y a la madre de la criatura, hoy Quique Calleja se ha ido a la puerta del hospital de la Paz de Madrid precisamente para grabar la primera imagen del menor. No tienen escrúpulos, la verdad es que no tienen ningún tipo de coherencia, sobre todo porque estamos hablando de que son menores de edad, que es un bebé que tiene dos días. De vida, dejad a esos padres vivir, dejarlos en paz, que es lo que tiene que pasar para que esta gente deje en paz a... Bueno, lo peor es que Carmen Borrego se pone a decir que los dejen en paz, que tal, que ellos quieren proteger la intimidad de su hijo y lo dice ella, que fue la que los asusó básicamente para que hicieran una exclusiva vendiendo la boda. Claro, si los está animando a dejar de ser personajes públicos para vender la exclusiva de la boda, ahora te tienes que tragar básicamente que los persigan. Cosa que me parece hipócrita por parte de Carmen Borrego que se defiende una cosa y la otra no. Aquí estáis viendo a Quique Calleja, fijaos, a las puertas de la urgencia de maternidad del hospital de la Paz, que es por donde entran y salen los familiares de las personas que han dado a luz y dos personas de seguridad justamente detrás diciendo que allí no podían quedarse, que por favor se fueran, que desalojaran aquella zona y que dejaran en paz a los pacientes. Yo es que alucino en colores, la verdad, con la falta de respeto tan grande que se pueden tener incluso a las puertas de un hospital materno infantil. Y lo peor es los comentarios de los colaboradores de Sálvame, todos ellos diciendo que vaya feo le están haciendo a Carmen Borrego, porque claro, ha ido el abuelo paterno, o sea, el abuelo, el ex marido de Carmen Borrego, ha ido a recoger a su hijo y a su nuera para llevarlos a la casa y se ponen a criticar que vaya tela, que Carmen Borrego no pueda estar y que el otro sí esté. Hombre, claro, no nos jode que Carmen Borrego ha sido la primera que se ha puesto en un plato de televisión a hablar lindeza y barbaridades de la nuera y ha dejado al hijo súper mal, en muy mala posición. Ahora no pretendas, digo yo, que encima le dejen entrar a Carmen Borrego, porque ya me parecería el colmo del despropósito. Aquí estáis viendo a seguridad el cámara intentando echar fotos del bebé y de la pareja. Quique Calleja corriendo por las inmediaciones del Hospital de la Paz sin conseguir la imagen y sí se ha visto al hijo de Carmen Borrego en la puerta del hospital intentando salvaguardar tanto la imagen del menor como la imagen de su mujer, que os podéis imaginar 48 horas después de parir cómo debe de estar esa mujer. Y lo digo por experiencia propia, porque di a luz justamente hace tres meses y, bueno, la situación desde luego es que no se la deseo a nadie salir de un hospital y encontrarte a la prensa en la puerta, a no ser que seas un mega famoso, que tengas maquilladores, estilistas y hagas un posado maravilloso a las puertas del hospital, genial, pero como vayas de andar por casa y te cojan en una fotografía así, te puedes dar ya por finiquitada la imagen. Entonces, bueno, a Carmen Borrego lo peor es que le retransmiten la salida del hospital del hijo y de la nuera y del nieto por un vídeo y yo es que alucino, de verdad os lo digo, no he visto una cosa más cutre en mi vida como, sálvame, no solamente destroza familia, se cargan las relaciones tan bonitas que podría haber entre esa madre y ese hijo. Y ahora estáis viendo a los dos chicos de seguridad en la puerta de la urgencia diciéndole a Quique Calleja que dejara el micrófono y al cámara que dejara de grabar, básicamente, que no pueden estar allí. Bueno, desde luego es que la situación para mí, para mi gusto, es de lo peorcito que se ha visto nunca en Sálvame, aparte de lo que liaron. El día del tanatorio del padre de Anabel, creo que esto, bueno, no es que se dé la mano, pero es muy parecido. Si tú quieres respetar a esa familia, vete de allí. Si tú realmente, si el programa tuviera un mínimo de respeto hacia el hijo de Carmen Borrego, no harían lo que están haciendo y le dejarían una total intimidad para que salieran y en el caso de querer sacar alguna foto, digo yo, digo yo, que esa imagen podría ser perfectamente captada días posteriores, paseando a su hijo y ya, pues, buenamente recuperados todos, ¿no?, saliendo de un hospital, porque si no, bueno, yo hay cosas que, de verdad os lo digo, que no entiendo ni entenderé jamás. Carmen Borrego se ha roto en mitad de la conexión en directo con el hospital, se ha puesto a llorar, diciendo a Laura Fá que deje de juzgarlo, porque Laura Fá, claro, se pone a decir que ellos no son nadie para impedir que allí graben. Bueno, ya sabéis, Laura Fá, cómo es. Y Carmen Borrego se ha puesto a gritarle que lo entiendas, que tú no eres nadie para decir lo que ellos tienen que hacer o no, que es su vida y si ellos quieren proteger la intimidad de su hijo, están en su derecho. Eso dice Carmen Borrego. Yo creo que la hipocresía básicamente es el lema de su vida. Ser hipócrita es básicamente a lo que ella se dedica. Ya sabéis que ella siempre dice que lo primero es su familia, que lo primero es su nieto, que lo primero es tal, pero lo primero que hace nada más hablar con el hijo es soltarlo todo. Y bueno, yo no sé hasta qué punto el hijo y la nuera Paula aguantarán esta situación, pero vaya, creo que el programa Flaco Favor hacen a la relación entre Carmen y el hijo y la nuera. Yo creo que se las va a cargar directamente. Y a no ser, bueno, claro, ya termina Sálvame. A no ser que ya Carmen deje de vender exclusivas, Sálvame se acabe y Carmen se aleje por completo de la tele, esto no va a parar, esto no va a parar. Y me parece muy fuerte que se presenten en la puerta de un hospital y que incluso seguridad tenga que intervenir para echarlo. Es que a mí ya hay cosas que de verdad ni las entiendo ni las veo bonitas y mucho menos creo que esto sea dar buena imagen y dar buenos valores a las personas que ven este programa, como decir, respeta a un recién nacido que acaba de nacer, dale su intimidad. Si la madre quiere posar con él en una revista, el día de mañana está en todo su derecho porque es su madre, pero no vayas y en contra de su voluntad le eches fotos y encima te estés lucrando a costa de una cosa que realmente ella no ha vendido. Bueno, esta es la última hora, yo no sé qué os parece, Carmen Borrego como loca en Sálvame, Laura Fá diciendo que no tienen derecho a absolutamente nada porque ellos ya han vendido la exclusiva de la boda y realmente ellos se arriesgaron a que dejaran de ser personajes públicos con lo que hicieron. Efectivamente sucedió así y creo que la cosa no está de parte de ellos, sin duda alguna. Los que han salido perjudicados porque por mucho que le pagaran en la exclusiva de la boda, creo que la intimidad vale mucho más dinero que lo que te puedan pagar por eso. Y después de lo que vi ayer del hijo de Carmen, no me extrañaría nada que llevaran a cabo una exclusiva, si no al tiempo. Así que bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!